Es un gran honor para mí y para toda nuestra mayordomía presentaros a don Juan Francisco Lidia Sánchez. ¡Aplausos! Tremonero de la Semana Santa 2023. Sin más preámbulos, los recibimos con otro fuerte ámbulo. Muchas gracias, doña Aurora, por esta presentación. Siento una gran alegría por encontrarme aquí con vosotros y en ser un pueblo del que muchos recuerdan la flora y de cuya cultura y tradiciones me he sentido siempre tan identificado. Pero sin duda alguna lo que me supone el mayor de los honores es el haber sido designado pregonero de la Semana Santa. Porque este pregonero que hoy habla vive en Serón, camina por sus calles, conoce a sus gentes, sus costumbres, sus tradiciones, vive la Semana Santa. También sinceramente puedo decir que, como muchos, equivocadamente, ha visto la Semana Santa desde el prisma que a veces el pueblo ofrece. Unos pasos, unas imágenes, gente por la calle, ambiente festivo. Ahora, al tratar de hacer el pregón, he tenido que profundizar mucho sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sobre el dolor físico, lo cruel de su muerte y sobre todo el dolor que debió sentir su madre, la Virgen María, quien no debía de comprender nada. Y solo veo en ella la ausencia de rencor y la grandeza de su virtud. Tal vez no tengo muy claro qué es lo que se espera de mi pregón y qué es en realidad un pregón. ¿Un pregón es un sermón? ¿Es un teatro? ¿Es una representación? No. Creo que es algo mucho más sencillo. Es hacer en voz alta una reflexión. Es recordar a los cristianos que Jesús vivió, padeció, murió por los hombres y resucitó porque era Dios, venciendo así la muerte y que vive con nosotros. Y para ello he profundizado la lectura de varios textos, principalmente los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso, considerando que un pregonero no tiene que ser nadie especial, basta con que sea un hombre o mujer de fe cristiana y buena voluntad. Inicio este mi pregón. Ser seronense, cristiano y pregonero es algo grande, es mirar al cielo. Yo no soy nacido aquí, pero así me siento y espero saber transmitir en este mi pregón el sentimiento cristiano, seronero y humano con el que lo he escrito. Si no lo consigo, humildemente pido perdón. Dos palabras, creo, que inician el día de hoy mi intervención ante ustedes. Dos palabras, una de gratitud y otra de saludo. Gratitud en primer lugar a la mayordumía del dulce nombre de Jesús de Nazaret, Cristo resucitado, por la gentileza y confianza que he depositado en mi persona al confiarme en la nueva respuesta que me extraña el pregón de esta tradicional e incomparable Semana Santa, incorporándome así a una lista de pregoneros o pregoneras que me precedieron. Desde aquí una mención de admiración, consideración y respeto para todos mis antecesores, los pregoneros de la Semana Santa de Serón, hombres y mujeres a veces sin más interés que su fe, sin más oratoria que su corazón y sin mayores notas de expresión que su sentimiento. Pues nada material se gana con ser pregonero. Y sí, a veces, es someterse a un ojo crítico, no siempre he comprendido ni halagüeño, pero creo que el simple hecho de subir a este escenario y tratar de colaborar con las tradiciones cristianas de su pueblo ya es valorable. Gratitud al presidente de la Asociación de Mayordomía, al presidente de la Asociación Musical del Castillo y a los presidentes del reto de mayordomía, de la Santa Cruz y Santísimo Cristo del Consuelo, de San Juan, del Santo Entierro y Virgen de los Dolores. Gratitud a los representantes de la autoridad civil y eclesiástica, representados por nuestros reverendicios, Montbarro con don Juan Antonio Acción Mayor, a nuestro alcalde don Manuel Martínez Doménez. Gratitud a mis padres que me educaron en la fe y me hicieron armar las letras, a mi esposa, a mi hijo y hermano porcoso. Por su continuo aliento. Gratitud ha hablado a ustedes, señoras y señores vecinas y vecinos, por su presencia aquí. Dispuestos todos a vivir y sentir conmigo este premio, lo que me servirá de aliento y estímulo. Y otras palabras les decía de salud. Una palabra de buenos días, buenas tardes, de bien hallados, de piropo de llegada. Una palabra de saludo para todos ustedes que me acceden a lo más profundo de mí. Mis primeros recuerdos vivos de la Semana Santa se remontan a mi infancia en el pueblo de Rula del Río. Hasta los diez años viví en la época franquista. Recuerdo que el miércoles de ceniza llenábamos la iglesia a todos los alumnos de los colegios para asistir a la misa que se celebraba ese día en horario de mañana. Posteriormente, cuando llegaba la Semana de Pascua, el pueblo se vestía de luto riguroso. Esta era una semana de luto, de dolor. Nuestra misión era ir a misa y a todas las procesiones donde solo desfilaban dos pasos. Nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra señora la Virgen de los Dolores. Tal es la importancia que se le daba o al menos se le daba a la Semana Santa como fiesta grande que era el momento de entrenar la ropa fuese nueva o reformada. Ropa de fin, de gala al fin. Y que muchas veces haciendo un gran sacrificio conseguían lamas de casa para los miembros de la familia. Existía hasta un refranillo para la ocasión. El que no estrena el Domingo de Ramos se queda sin mano. Y así, todos los muchachos jóvenes y las mocitas en edad de merecer, nos acicalábamos al máximo. Y todo hacía presagiar el estallido multicolor y vibrante de la primavera, que coincidía aproximadamente con estas celebraciones. El Viernes Santo ni tan siquiera había emisiones de radio fuera de las noticias y la música sacra. En la televisión solo aparecían actos litúrgicos y procesiones. El Via Crucis se transmitía desde Roma. Cerraban los cines, bares y discotecas. Las campanas cesaban en su cometido, sustituyéndose sus tañidos por el inconfundible, tenebroso y estremecedor ruido de la carraca. Eran las tinieblas. No se podía cantar, ni gritar, ni hablar fuerte. El señor está muerto. En las casas limpias como los chorros del oro para la solemnidad, se comía únicamente lo que se había preparado en días anteriores. Carbanzos con espinaca, bacala con tomate, papajote, arroz con frito, buñola, arroz con leche. Como dato curioso, era uno de los pocos días de todo el año en que no circulaba la ursina grae. Eran días de austeridad, de silencio y meditación, de tristeza. El domingo de resurrección era divertido, pues la misa se hacía en la Plaza de la Cruz y era el domingo de merienda. Con el paso de los años llegó la transición y la democracia, la década de los años 80. Íbamos creciendo y llegó el momento de salir fuera a estudiar. En Granada comencé mi estudio universitario y allí empecé a través de su gente a conocer Serón. A mi amiga Reme Liria y a por aquellas épocas a su novio Manolo Martínez, a Carida López, a María del Más Cuadrado, a Carmen Liria, a Encarna Carvajá. Durante la década de los años 80, la religión y la práctica religiosa fueron quedando relegadas a un segundo puesto. Se notó un decaimiento en los desfiles profesionales. Desde entonces han pasado muchos años y si observamos la Semana Santa actual, nos damos cuenta de que el ambiente general ha cambiado. Ha cambiado la sociedad y las cosas salen de otra manera. Terminados los estudios, opositamos la Diputación Provincial de Almería y por la insistencia de Manuel Luis Reme vine a trabajar a Serón un 6 de octubre de 1986. En diciembre de ese mismo año, me acuerdo que una noche de marcha a la discoteca Sideral, me encontré con Serafín Cano, quien fue mi profesor de filosofía cuando hacía abuelo del río, y me propuso a formar parte como costalero de la hermandad del Padre Jesús, porque se quería sacar un trono dorado que hacía bastantes años no sabía los desfiles profesionales y el que necesitaba bastantes costaleros para poder sacarlo debido a su volumen y peso. Ahí empezó todo. Fueron algunas reuniones, recogidas de túnica, zapatillas, guantes, cordón, formar parejas por la altura, ensayos, hasta que llegó el día. Un jueves santo, el 16 de abril de 1987, hacíamos nuestro debut. En aquel entonces, 16 costaleros, con nuestro capatá Pepe Chávez, íbamos a aportar a nuestro Padre Jesús. Ese momento significó el resurgir de la Semana Santa en Serón, y a partir de esa fecha hice mi recorrido penitencial. Primero como costalero y más tarde como secretario de la Junta Directiva de la Hermandad, compartí otro momento y otra vivencia. Quiero recordar a aquellos hermanos que conmigo estuvieron esos años trabajando sin freno por la hermandad, desde que el 17 de junio de 1995 se constituyese la Junta Gestora, como han sido Fernanda Rodríguez Villoslada, Pedro Sánchez Utrera, y como son Juan Plasencia Martínez, Pilar Borja Lorenzo, Mariana Rodríguez Pérez, Juan Carlos Guardia, Pedro Pérez Díaz, Ángeles Payamcheca, José Yelamo Iglesias, José Antonio Castillo Rodríguez, José Antonio Plasencia Portero y María Cano Pérez. 36 años han pasado. En estos últimos años no he vuelto a hacer el recorrido procesional como Nazareno de Jesús, pero siempre he sido jesuísta y he conservado su espíritu. Serón es tierra de esencial fondo clásico, con sedimentos históricos logrados a través de siglos, que tiene una jerarquía de valores en cuyo primer lugar colocó siempre la belleza. En segundo lugar, Serón es también un pueblo de gracia, y en tercer lugar en él se encuentra gozosamente valorada la tradición. Belleza, gracia y tradición constituyen pues las tres constantes más cualificadas de este pueblo, de entorno natural y con sabor propio, que es Serón. La hermandad y cofradías, por su parte, se generan y nacen no por un mandato superior o de los gobernantes, sino como elaboración espontánea y colectiva del pueblo. Por eso, la hermandad y cofradías son un miembro vivo del pueblo y podemos afirmar que constituyen la más genuina representación de su alma, la expresión de su más pura esencia. Son también ellas quienes guardan celosamente la primacía jerárquica de la belleza. Presididos por esta idea, han ido escogiendo sus imágenes de Cristo, de María, de San Juan, de la Cruz, y al servicio de esta belleza se ofrendarán con aromas de esfuerzo oculto y perfume de sacrificio, toda una pompa con que los hermanos y cofrades embellecerán a la imagen y adornarán sus pasos procesionales. Este sentido tradicional tiene igualmente su expresión más acabada y completa en el mundo de la hermandad y cofradías, porque si tradiciones, según el diccionario de la lengua, doctrina y costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padre a hijo, la cofradía es una institución que tiene el don de perpetuarse, porque sobre su estatuto juraron continuidad de ferritos generaciones y generaciones. Por el espíritu recogido en ese estatuto, el cofrade de cualquier hermandad se siente hermano de su antecesor de pasados años y sabe que mantiene una continuidad de fervor y sentimientos con centenares de seronenses que en el transcurso de los tiempos formaron parte de esa hermandad. Y dentro de la cofradía o hermandad, el mismo cariño y respeto para la tradición y la costumbre que da vida cada año a lo que pasó y configura la permanencia en lo que vendrá. Fecha, hora, itinerario, sitio, ordenación y puestos de los cultos en el desfile. A todos se procura darle ese sabor de lo permanente. Por todo ello, hermandad y cofradías de serón. Mayordomía de la Santa Cruz, Santísimo Cristo del Consuelo. Mayordomía del Dios de nombre de Jesús de Nazaret y de Cristo Resucitado. Mayordomía de San Juan. Mayordomía del Santo Entierro y de la Virgen de los Dolores. Bienaventuradas seáis, aunque solo sean porque habéis encarnado y sublimado las peculiaridades y características de nuestro pueblo. Desde 2017, obra fundistís como mayordomía. Y por ello hemos de saber que la mayordomía cristiana no solo tiene que ver con la administración de bienes o recursos que el Señor de la Vida nos encomienda como sus discípulos, sino que además tiene que ver principalmente con la administración integral de nuestras propias vidas. La mayordomía es el acto de administrar los recursos de Dios de forma fiel y responsable. Significa ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado, ya sea tiempo, talento, dinero o recursos. La mayordomía también requiere sabiduría y discernimiento para saber cómo usar los recursos de Dios de la mejor manera posible. A veces esto significa hablar generosamente de nuestro tiempo y talento para ayudar a otros. Otras veces significa saber cuándo guardar nuestro dinero y no derrocharlo en cosas que no son necesarias. En todos los aspectos de la mayordomía, la clave es la fidelidad. Dios nos ha dado los recursos para que podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. Debemos ser buenos mayordomos de estos recursos, ya que son una prueba de nuestra fe en Dios. Anunciamos en el día de hoy la llegada de la Semana Santa. El domingo día 2 de abril será ya Domingo de Ramos, antesala de la Semana de Pasión. Ese domingo blanco de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de palmas y ramos de olivo, de cánticos y de bendiciones de quien venía y para el que venía en el nombre del Señor. Es mañana de alegría infantil, porque un año más la Semana Santa comienza. Las jubilosas campanas de la Anunciación anuncian la entrada de un Cristo triunfante que aunque es rey, entra en un trono humilde, en una borrica, entra rediminado de los pecados, a salvarnos con su divina bendición. Sobre el mediodía sale desde la ermita la cruz de guía acompañada por pequeños y futuros cofrades, que con palma y olivo acompañan a su borriquita. Luego, el lunes de la Santa Ira, lunes santo, expulsando a los mercaderos del templo y justificando y restaurando la santidad de la casa de Dios. Y el martes santo, martes de magisterio, como cuando niño perdido, entre doctores y maestros de la ley, explicando, aclarando y defendiendo el reino de Dios, confundiendo a los malintencionados, anunciando una nueva era, prometiendo una segunda y eterna vida. Miércoles santo, miércoles de predicación, de consejos a las apóstolas, de visita a Betania, de traición de Judas en el Sanedrín por 30 ciclas de oro. Desde la iglesia de Anunciación, un solemne vía cruz y con el Santísimo Cristo del Consuelo, recorre las calles de Serón, el recuerdo del camino que hizo Jesús hasta la cruz. Y después, jueves de Santa Cena.